Esto es un video emotivo para nuestros amigos Juan, Esteban y Camila, que en este momento estamos pasando por un momento muy devastador, desgarrador por lo sucedido. Para nosotros ha sido muy triste todo esto que está pasando, siempre fuimos muy unidos, nos compartíamos y de verdad que esto ahorita nos está doliendo demasiado a todos nosotros. Sabemos que Juan, Esteban, en estos momentos, gracias a Dios y porque es un milagro, él está bien, está con vida. Por María Camila lamentamos mucho lo sucedido, de verdad no perdemos la fe, es lo único que siempre repetimos, que tenemos fe, que tenemos esperanza de que ella se pueda encontrar. Y para nosotros, sus amigos y familia ha sido muy duro esto. Queremos pedirle también a la Cancillería de Colombia su apoyo por este momento tan difícil. Sabemos que no era lo correcto, sabemos que estuvo mal, pero también queremos que ustedes nos comprendan y nos entiendan por este dolor y por esta tragedia que ellos vivieron, porque él lo dijo y se los vuelvo a repetir, fue algo terrible, que lo que sucedió fue algo terrible. También queremos pedirle a Inmigración a Estados Unidos que por favor se pongan en nuestros zapatos y miren por el duro proceso que estamos viviendo nuestros amigos y familiares de Juan Esteban, Montoya Caicedo, que en estos momentos él está en un hospital y sabemos que no fue lo correcto, sabemos que lo que hizo estuvo mal, pero también queremos decirles que por favor se pongan en los zapatos de él, que miren que así como lo dijo y se los voy a repetir, fue un momento muy horrible para él porque él como pudo se sujetó a lo que quedaba del barco y creo que cualquier persona en ese momento no lo haría y él se aferró, se aferró con Dios y yo sé que él está pidiendo y está orando para que ustedes puedan ayudarnos a nosotros en sus problemas legales, con sus documentos, porque nosotros de verdad lo necesitamos aquí, necesitamos tenerlo, necesitamos verlo.